Amaneceré un día con sorpresas Es la verdadera naturaleza Versuir el sol o nubarrones Ley de la vida y el de nuestro Dios Viviendo día a día con más ganas Sentir el aire puro de los campos Gastando casi toda mi energía Para que comprenda que vivir es hoy No tengo a nadie que comprenda Mis ganas de vivir mi vida No es justo que me muera un día Sin temer lo que tanto quería Me voy a lugares que no he ido Para enseñarle al mundo de mi vida Que entienda que también yo tengo miedo A ese sueño eterno que nos da dolor Viviendo día a día con más ganas Sentir el aire puro de los campos No tengo a nadie que comprenda Mis ganas de vivir mi vida Mis ganas de vivir mi vida Sin tener lo que tanto quería Sin tener lo que tanto quería No tengo a nadie que me muera